Soy Raúl Cañamero y pertenezco a la Unión Atlética Coslada. Raúl, ¿no es la primera vez que ganas en esta carrera popular de San Fernando de Nárez? No, ya he ganado alguna vez, pero tengo que reconocer que me ha hecho mucha ilusión quedar tercero porque para mí es una victoria y se lo quiero dedicar a Juan Antonio, que es el creador del club de Tismo San Fernando y que aunque ahora no está aquí, yo sé que está con nosotros. Bueno, está vivo, está en otra ciudad. El circuito ha sido más largo que otras veces. Para mi gusto no me ha gustado porque opino que se ha apartado lo que es la carrera de lo que es el centro del pueblo y a mí me gustaría que la carrera, aunque fuese más corta, se le diera más visibilidad. Ya hay otras ciudades en las que se han hecho eventos dentro de lo que es el casco del pueblo y creo que hay que acercar el deporte a la gente, no apartarlo. Este año se ha hecho una modificación debido a que los corredores del año pasado dijeron que era corto para adaptarlo a otras carreras populares, pero tú reclamas que se haga en el casco urbano. Sí, de hecho hace ya muchos años, llevo ya muchos años corriendo, tengo la suerte de hacerlo. Esta carrera, la de 8 kilómetros, pasaba por el centro del pueblo y era súper bonita. Ya cambiaron a pasarnos por lo que es el paseo de los chopos y por ahí y ahora nos siguen apartando y a mí me gustaría que fuese más corta, que fuera de 4 kilómetros, pero se hiciera dentro de lo que es el casco del pueblo y acercar el atletismo y el deporte a todo el mundo porque así parece que nos van separando, nos van separando y otras localidades como puede ser Torrejón o Coslada están apostando por lo otro, por acercarlo. Pues desde aquí hacemos ese llamamiento a la organización para que estos 10 kilómetros que se han estrenado este año se hagan por el centro de las calles. ¿Qué otros triunfos has obtenido en este último año? Bueno, tengo la suerte de estar en un gran club y hemos conseguido grandes logros. Hace un par de años fuimos subcampeones de España de cross en categoría veterano, el año pasado campeones de Madrid en cross corto y este año hemos sido campeones de Madrid en cross largo, ganando a clubes tan importantes como el Clínica Menorca o el Maratón, que el año pasado hizo podio en el Campeonato de España. O sea, hemos estado luchando con la élite. Pues enhorabuena por esos éxitos, que sigáis esforzando y trabajando y que podáis seguir obteniendo este tipo de tiempos. Muchas gracias y muchas gracias a la organización por el esfuerzo que hace, a todos los voluntarios y al ayuntamiento por año tras año hacer este evento de carácter gratuito y popular para todos. Muchas gracias.